Para todos, gracias por levantarse con nosotros ya jueves, casi fin de semana. Acompáñenme a conocer las condiciones a detalle, cómo amanecemos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Tenemos los 25 grados a esta hora de la mañana, el viento a 11 kilómetros por hora, la humedad con el 83%, la presión atmosférica en 1015 milibares y la posibilidad de precipitación para esta jornada nuevamente es del 20% en el transcurso de la tarde. Nos vamos a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Podemos ver valores que van desde los 23 hasta alcanzar los 24 grados. Así que temperaturas entre 23 y 24 son las que están dominando aquí en el centro de la ciudad de Monterrey y en su área metropolitana. Para esta jornada se estima un cielo parcialmente nublado. Esta mañana amanecemos con 23 grados como mínima. La máxima llega a los 33 grados ya por la tarde. El 20% de probabilidad de precipitación aparece únicamente en el transcurso de la tarde. Por la mañana y por la noche hay un 10%. La temperatura durante la noche será de 29 grados. Hoy un día muy similar al que estuvimos viviendo el día de ayer. Nos vamos ahora a conocer el reporte extendido. Los próximos cuatro días ya se acerca el fin de semana. Hay que ir planeando muy bien nuestras actividades, sobre todo el domingo, festejo del Día del Padre. De preferencia ya lo sabe, en casita hay que cuidarnos todos. Y vemos las temperaturas mínimas entre 23 y 25 al amanecer. Las máximas estarán variando de 33, 34 y hasta 35 grados. Posibilidad de precipitación para viernes con un 20%. Ya estaba hoy domingo por debajo del 10% el pronóstico de lluvia para Monterrey y su área metropolitana. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. La siguiente fase lunar será una luna nueva que cambia este domingo 21 de junio. Y le platico también que este fin de semana ocurre ya el solsticio de verano. Este sábado 20 de junio a las 16 horas con 43 minutos. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo. Vuelvo en media hora con el reporte completo. Muy buenos días.